Hola familia, ya han pasado 10 meses super rápido desde mi último vídeo y esto que van a ir viendo es una recopilación o fueron los vídeos que iba grabando para tener material y terminar lo de la tercera rifa de mi canal. Que sé que es un compromiso que sigue inconcluso. La verdad es que no sabía ni siquiera cómo iba a empezar este vídeo y pensé mucho en qué era lo que les iba a tener que decir y me encuentro obvio entre para saber cuál era el último vídeo cómo iba a empezar todo y los planes cambiaron. Hoy les puedo decir familia que tengo dos razones por las que me encuentro de nuevo en el canal. La primera es para concluir lo de la rifa y cuando entré al canal para saber como les comentaba cuál había sido el último vídeo de mi encuentro con la sorpresa de que la familia creció de 5 a 15 personas. Esto es un decir. Y bueno para esta nueva familia que ha hecho que creciera el canal quiero primero que nada darles las gracias por ser parte de esta familia que ustedes pues han hecho crecer. Creo que en algún vídeo de los no tan viejos que todos son súper viejos porque ya tienen muchísimos meses comenté que para mí en ese momento y digo en ese momento mis redes sociales eran solo y siguen siendo para promocionar mi trabajo. Mis artesanías, mis productos y digo en ese momento porque todo cambia, todo tiene que evolucionar. Afortunadamente continuo con mi trabajo y tengo encaminados dos proyectos más. Pero ¿qué sucedió en estos 10 meses? Bueno, como muchos saben de la comunidad que ya me seguía en este canal y hablo solamente del canal, comencé con vídeos únicamente de mi trabajo y esta tercera rifa metería vídeos de cómo complementar mi trabajo con los viajes de mi esposo. ¿Por qué con los viajes de mi esposo? Bueno, porque como matrimonio siempre nos hemos apoyado. Y como estaba todavía lo de la pandemia, mis hijos no iban a la escuela, pues teníamos la oportunidad de acompañarlo porque siempre hemos estado juntos. Desafortunadamente la empresa, mi esposo es gerente de zona y le comienzan a la ciudad y le comienzan a dar más ciudades. Viaja más y esto era difícil para nosotros. Así que por eso la razón de estos vídeos de carretera. Era complicado para nosotros. Yo puedo llevar mi trabajo y puedo mover mi trabajo a la ciudad en la ciudad que yo, en la que yo me encuentre. Esa es la facilidad de mi trabajo. Ahorita, en la actualidad, pues mis hijos ya están en la escuela y hace tres semanas detectan a mi esposo con hipertensión. Esto es una noticia que, pues, nos preocupa. Ahorita, en la actualidad, o sea, hoy por hoy, mi esposo no puede salir a carretera porque sería un riesgo para él cuando no está controlada todavía su presión. El poco o mucho tiempo que estuvimos viajando, sí llegábamos a los hoteles, no tenía que trabajar en mis pedidos, pero pues no salíamos al hotel. Teníamos que quedarnos encerrados porque había ciudades en donde de plano no podías entrar al centro. Entonces, vaya, creo que de los viajes lo que más disfrutábamos eran las carreteras porque sí estuvimos mucho tiempo encerrados, como todos, jalábamos en el carro todo lo que no se puedan imaginar. Y digo lo que no se puedan imaginar porque teníamos que jalar con cobertores, con edredones, digo, va, lo mismo, almohadas, desinfectantes, en fin, un sinfín de cosas. Y bueno, pues, hace 10 meses atrás, uno ya había hecho sus planes y quién iba a pensar que todo eso iba a cambiar precisamente 10 meses después. Así que, pues, uno propone, Dios dispone, viene aquel y todo lo descompone. Y bueno, pues, así está nuestra historia de vida y continúa nuestra historia de vida. Mi vida es, yo le diría que mi vida es como una historia de suspenso. No sabes en qué momento va a cambiar. Y bueno, aquí los dejo en mi historia de vida. 5, 4, 1, 3, 2. Aquí está la curva, es la más peligra de estas curvas. ¿Te acuerdas que en una ocasión alguien? Esta fue la curva más. Esta es la curva más peligrosa, sí. Está muy cerrada, ven. Para ellos, porque no se ajusta. Aquí. es lo que te iba a decir en el puente en el túnel no quiero enfocar bien madre mía se quería meter no sé como no se ve yo creo que también pone el aire caliente porque ya está empañando demasiado aire caliente va a quitar Juan Carlos no se ve Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Feliz Cumpleaños. Feliz Cumpleaños. De esta. Es el día de tu santo te las cantamos. Él se hace viendo un video al formato. a ti despierta Yeshua despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió felicidades mi amor todos los días se escribe una nueva historia en nuestro libro de vida de nosotros depende como vivirla no siempre lo que vivimos es alegría gracias